7 de la mañana, 6 minutos, seguimos analizando todo lo que pasa en torno a la guerra entre Hamas y el Estado de Israel y a propósito, ¿qué es lo último que llega allí desde esta zona del planeta, Carlos? Juan Carlos, la noticia y la vamos a reportar también con las imágenes que están llegando desde la agencia Reuters muestran como ya algunas posiciones de artillería están ubicadas en la frontera norte del territorio de Gaza el territorio de Gaza, sobre todo cerca de la ciudad de Ashkelon esto coincide con otra información que también llegaba en las últimas horas este es de un funeral de algunos de los caídos palestinos pero le pido a la producción que pongamos las imágenes de la agencia Reuters que nos muestran precisamente esas posiciones, algunos tanques, algunas posiciones de artillería que están precisamente allí dispuestas y esa podría ser lo inminente, Juan Carlos la incursión terrestre sobre Gaza pues vamos a saludar justamente a nuestro invitado se trata del profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia además director de la Confederación de Comunidades Unidas en nuestro país, Marcos Pequel profesor Pequel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros muy buenos días, soy profesor de la Universidad del Rosario bueno profesor Pequel, entonces hacemos esa corrección, Universidad del Rosario y cuéntenos justamente cuál es su visión, su posición frente a lo que ha venido pasando desde el pasado sábado en la mañana, luego de que jamás atacara al Estado de Israel bueno, lo que vimos fue una absoluta masacre de un salvajismo que yo no creo que hayamos visto en las últimas décadas unos terroristas palestinos infiltraron al territorio soberano de Israel de Gaza de Jamás llegaron a las casas de la gente, las poblaciones aledañas a la franja y empezaron a disparar a la gente en sus casas, en sus camas hombres, mujeres y niños masacrados también llegaron a un festival de música electrónica donde había unos adolescentes profesor Pequel fueron más de 260 y además se llevaron secuestrados a la franja de Gaza a unas 100, más de 100 personas la mayoría niños y mujeres entonces es un acto de salvajismo y así debe ser entendido eso es lo que está pasando Israel está ahora reaccionando a semejante acto de barbarie indescriptible profesor, históricamente, ¿qué ha pasado entre Palestina e Israel? cuéntanos por favor un poco esa línea del tiempo de las discusiones, de las peleas que hay alrededor de quién debe ser o no el dueño de este territorio bueno, la idea es que el dueño de ese territorio lo estableció Naciones Unidas en 1947 cuando decidió que el territorio iba a haber dos estados un estado palestino y un estado judío uno conviviendo al lado del otro los judíos que en aquel momento estaban buscando crear su estado aceptaron la resolución de Naciones Unidas los árabes no la aceptaron y atacaron a Israel el primer día su independencia con la intención de borrarlo del mapa Israel prevaleció posteriormente años después comenzaron negociaciones de paz entre Israel y los palestinos en los acuerdos de Oslo en el que también se buscó esa idea de dos estados para dos pueblos y compartir el territorio sin embargo los palestinos nunca han aceptado la existencia de Israel ni han aceptado la idea de que Israel es el estado nación del pueblo judío y que deben compartir ese territorio Israel sí lo ha aceptado por eso no se ha logrado la paz ya se agrega que en 1987 nace el grupo Jamás que es un grupo islamista cuyo objetivo son dos matar judíos y borrar del mapa al estado de Israel eso lo dice su plataforma ideológica que los invito a que la leen por lo tanto lo que vimos nosotros acá es una barbarie de Jamás que ya había cometido en el pasado también como digo su objetivo es matar judíos y bueno esta vez lamentablemente lograron matar muchos ahora profesor Marcos Peckel en el terreno esta mañana la posibilidad de una incursión terrestre de las fuerzas israelíes sobre Gaza es algo que puede pasar en las próximas horas es inminente las imágenes de la agencia Reuters nos muestran como se están posicionando algunos tanques usted como ve eso ya en el terreno de lo militar es muy probable que se ve el gobierno de Israel él ha manifestado que su intención es acabar con el gobierno de Jamás en Gaza ¿cómo llegó Jamás a gobernar Gaza? en el año 2007 Jamás expulsó al gobierno legítimo de la autoridad palestina y tomó por la fuerza el territorio haga de cuenta si estuviéramos en Colombia que qué sé yo el ELN hubiera tomado control de todo Santander y se hubiera cerrado ahí esto es más o menos lo mismo Jamás expulsó al gobierno legítimo pero jamás una organización que ha utilizado Gaza para hacer ataques a Israel desde entonces ha lanzado decenas de miles de cohetes además de esta extorsión la idea de Israel ahora es acabar con el régimen de Hamas en Gaza con eso Israel se hace un favor a sí mismo pero no hace un favor más grande aún a los mismos palestinos la posibilidad de la incursión terrestre dependerá de la realidad militar en el terreno y lo decidirá el gobierno de Israel pero lo que parece demostrar las movilizaciones es que sí la va a haber profesor Pekela aunque es complejo determinarlo se puede escalar aún más internacionalmente este conflicto ya Estados Unidos anunciaba el envío de apoyo allí a esa zona para Israel esto puede llevar a una escala mayor del conflicto podría llegar si en la frontera norte Hezbollah decide también entrar a atacar a Israel recuerde que ambos son títeres de Irán tanto Hamas como Hezbollah Irán está determinado en evitar ese acercamiento que se estaba dando entre Israel y Arabia Saudita si Irán le ordena a Hezbollah entrar estaríamos hablando de un conflicto mucho más grande con otros actores involucrados y ahí esperemos que eso no se llegue a dar profesor Pekel usted ya nos ha explicado de alguna manera la política interna de Palestina pero cómo podríamos explicar lo que está pasando dentro de Israel quiénes mandan dentro de Israel y qué es lo que realmente pueden estar pensando no solamente en política interna sino también en política exterior bueno Israel es una democracia tiene un gobierno elegido ellos son los que mandan no hay nada que hacer lo que pasa es que Israel tiene una tradición de cuando enfrenta crisis como estas se crean gobiernos de unidad nacional por lo tanto es posible que Netanyahu que es el primer ministro elegido democráticamente atraiga al gobierno para enfrentar esta crisis esta emergencia de partidos que en este momento no están en la coalición en Israel las decisiones se toman de manera democrática como en cualquier estado con instituciones democráticas ahora profesor Pekel sobre este tema de Irán expliquémoslo un poquito un poquito mejor como resulta metido Irán en todo esto cuáles son los intereses que tiene el gobierno el régimen de Teherán sobre un territorio como el de Israel y sobre la causa palestina bueno Irán es un régimen desde que triunfó la revolución islámica en 1979 Irán ha tenido como objetivo la destrucción de Israel a pesar de que son países que no tienen frontera separados dos mil kilómetros es un tema de ideología y también es un tema para Irán de atraer ciertos sectores de poblaciones en países árabes con la enemistad hacia Israel Irán apoya varios grupos radicales en Medio Oriente comenzando por Hezbollah en Líbano otros en Siria otros en Irak otros en Yemen y son grupos que en el caso de Hezbollah su objetivo es la destrucción de Israel y la destrucción de Líbano que eso ya lo logró el hecho con Hezbollah es que si Hezbollah entra a una guerra el que va a sufrir las consecuencias es Líbano Irán no le conviene y lo ha manifestado que haya un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita porque eso llevaría a un acercamiento entre Israel y varios países árabes por lo tanto Irán que es el titiritero de Hamas y Hezbollah está haciendo todo lo necesario para evitar ese acercamiento y esa forma debe ser leído esto que está ocurriendo Justamente profesor Pekel ¿por qué escoger esta fecha para esta incursión para este ataque a Israel? Hay claridad ¿cuál fue el detonante real por el que finalmente se llevó a cabo este ataque? No hubo ningún detonante la razón es geopolítica jamás no tenía por qué atacar a Israel había una seria distensión entre Gaza e Israel sin embargo el hecho de que ya el acercamiento desde Israel a la vez ahorita impulsado por Estados Unidos iba avanzando y le han decidido que era el momento de sabotearse Pues profesor Pekel sin duda vamos a estar siguiendo lo que pasa allí en esta zona le agradecemos mucho por estar con nosotros aquí en Señal de la Mañana Ha sido un gusto estar con ustedes y muchas gracias Es el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario Marcos Pekel a propósito de toda esta situación que se está presentando allí y en la cual ya hay algunas informaciones que apuntarían como lo decía el profesor Pekel a que Hezbollah también podría entrar a intervenir en este conflicto Carlos Y eso sería por el norte del territorio de Israel Juan Carlos que es ahí donde entonces hacia el sur en la franja de Gaza pues ahí está la ofensiva militar que hemos reportado en las últimas horas y en el norte ya se registran algunas escaramuzas que precisamente nos dan cuenta de esta situación que nos estaba explicando el profesor Pekel mire estas las imágenes